¡Hey! ¡Joven! ¿Cuál es tu fuerte? La Secretaría de Estado de la Juventud te invita a participar en el Premio Nacional de la Juventud 2009. ¡Anímate y presenta tus postulaciones! Entra a www.juventud.gov.do o llámanos al 809-508-7227. ¡Anímate y participa! Un compromiso del Estado Dominicano con la Juventud. ¡Anímate y participa!